Amigos de Kaizen Box, pues estamos en un podcast más, un podcast especial, pues ya sabemos que este canal es de boxeo y también hemos hecho colaboración con MMA y este es el caso, estamos con un peleador, pero aparte también es un influencer, 3.2 millones de seguidores en TikTok, más de 200 mil en Instagram, estamos hablando de Luis Aldo Escudero o Luis Pride, ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras Luis? ¿Qué onda? Todo muy bien, gracias. Pues mira, muy contento de que estuvieras aquí, ya me habían dicho en varias ocasiones que te invitara al podcast aquí de Kaizen Box y pues con mucho gusto, este es un espacio abierto para pues darle difusión a peleadores, darle difusión al deporte, siempre lo hemos dicho, nosotros, es parte de la base del canal, parte de la base de lo que nosotros hacemos, no nomás en el boxeo, en cualquier deporte y pues obviamente quisimos estar contigo porque pues mucha gente te sigue, eres un influencer, más adelante vamos a estar hablando de esto, pero voy a tratar de dividir esta plática, este podcast en tres partes, ¿no? Aquí también con los peleadores pues siempre le preguntan sobre sus peleas, sobre su carrera, que sí lo vamos a hacer contigo, pero también queremos saber tu vida, ¿no? O sea, ¿quién es el peleador? Pues abajo de, ¿no? No nada más lo que vemos arriba, arriba del ringo cuando estás peleando, ¿no? Entonces primero que nada, pues ¿de dónde eres? Bueno, pues yo nací aquí en Hermosillo, de hecho, pero estuve viviendo hasta los 10 años en Ures, que es un pueblo que, como bien sabes, está a, ¿qué será? Unos 45 minutos, es una hora de Hermosillo, dependiendo de qué tan rápido manejes, que hasta hace poco se podría decir que se empezó como a convertir o a transformar en, en una especie de ciudad, pero hasta hace, ¿qué será? Tres, cuatro años todavía era un lugar muy rural, entonces, pues sí te podría decir... Con la llegada de Gastón, ¿cómo? La llegada de Gastón al poder allá. Sí, con la llegada de Gastón al poder, así es. Este, te podría decir que, que en Ures no había como que tanta, no tenía tanto al alcance como lo tuve cuando me vine a vivir aquí a Hermosillo, pues mis padres se separaron. ¿Cuánto tiempo tienes que viniste aquí? Ya tengo 15 años, mis padres se separaron cuando yo tenía 10 años y fue entonces cuando, pues, me vine a vivir aquí a Hermosillo y te puedo decir que se me abrió el panorama por completo, tanto en lo escolar como en las nuevas oportunidades que no sabía siquiera que existían. Claro que a los 10 años no tienes un panorama tan abierto como lo tienes a los 15, 18, 20 años. Claro. Y, pues, parte de ello fue el deporte. Yo comencé a entrenar a los 17 años, un día iba a un partido de fútbol y, pues, el partido se retrasa, típico de los partidos llaneros. Y me dice un amigo, oye, ¿sabes qué? Aquí cerca hay, hay un gimnasio de UFC. Ya sabes esta diferencia de que la raza no sabe si es UFC, MMA, WWE, lucha libre, ya, lo típico. Entonces digo, bueno, pues... Hace poquito yo, a mí me aclararon esa duda, ¿eh? Ajá. Como te digo, yo, pues, más de boxeo, ¿no? Y pasó lo mismo, yo también dije eso, ya me explicaron, no, no digas eso porque es así, así, así. Sí, imagínate, llegas con un peleador profesional y le dices, no, yo entreno UFC. Sí, exacto. Te da penita. Entonces, pues, así fue como mi llegada al deporte, pero mucho tuvo que ver el poder venirme a vivir a Hermosillo. Ok, ok. Entonces, una de tus recomendaciones sería que las personas busquen más de dónde están, ¿no? Sí, totalmente. Es una de las cosas que también aprendes en, pues, en las artes marciales mixtas. En mi caso, yo te lo podría poner como ejemplo, que te abre por completo la visión. Dejas de ver las cosas lineales como de que esto es lo que sé y esto es lo único que existe. No, hay un mundo de posibilidades alrededor de ti. Y no estamos hablando solamente de lo deportivo, también estamos hablando acerca de lo educativo, lo social. Absolutamente de todo. Hay un mundo de cosas que no sabes y es una excelente opción empezar a buscar, abrir tu mente y absorber más información. Excelente. Y, pues, una pregunta básica que no muchos hacen, ¿eh? ¿Por qué tu nombre es Luis Saldo? Ah, bueno. Esa está un poquito interesante. A ver, échale. Resulta que yo nací un 23 de marzo. A lo mejor y algunos recordarán, otros no lo saben porque serán muy jóvenes. Pero un 23 de marzo fue el día en el que murió Luis Donaldo Colosio. Entonces, pues, mi abuelo era algo seguidor al candidato y querían que me pusieran el mismo nombre. Yo me iba a llamar Luis Donaldo, pero, pues, de ahí otra parte de la familia no querían ponerme Donaldo, no les gustaba el nombre. Y, total, mi abuelo dice, total, cuando crezca le van a decir Donaldo, de todos modos, déjenle Luis Saldo, no pasa nada. Y de ahí sale el nombre. ¿Y si te di? ¿Algunos familiares que te dicen así? Sí, sí. ¿Donaldo te dicen? Ah, no, no, no. Pero hasta ahorita. Yo creo que ya después que tenga el cabello un poco gris, ya me van a decir Donaldo. Ok. ¿Y dónde vivías ahí en Ures? ¿Dónde está la placita? ¿Dónde está la iglesia? Me tocó vivir en Ures de Ures y en otra ranchería que se llama Santiago de Ures, que es la última ranchería que está antes de tomar camino hacia Rayón. ¿Es donde está el gallo que siempre te molesta o ese es otro? No, ese es en mi casa. Ahí todavía, el gallo ese me sigue de ciudad en ciudad, yo creo. Ok. ¿Y ahora, por qué el apodo? Pride. Resulta que hubo un evento en el cual... ¿Eso apodo de peleador? ¿Eso apodo de influencer? Pues se ha tomado, se ha tornado en ambos. Porque resulta que cuando iba a pelear en un evento que era México contra Estados Unidos, pues me tocó representar a México. Era un evento de MMA, de hecho. Entonces, pues gano la pelea, soy de los pocos mexicanos que ganó en ese evento. Era un evento amateur, pero pues era un evento amateur en una liga profesional. O sea, estábamos hablando de algo ya un poco serio, ¿no? Entonces, pues soy de los pocos mexicanos que gana, me llama la entrevistadora, y pues era una empresa americana, así que me empieza a hablar inglés, y pues yo hablo inglés. Entonces le empiezo a responder, para esto, al momento en el que yo me bajo de la jaula, mi entrenador celebrando, se pone a tomar cerveza, y para cuando me están entrevistando, él ya está hasta atrás. Entonces, me dice la entrevistadora, So, what's your AKA? Preguntándome sobre mi apodo. Y yo no sabía, no tenía ningún apodo. Y dije, bueno, me invento algo, le hablo a mi entrenador, y veo a mi entrenador que está allá hasta atrás. Está jando. Y ella le digo, oye, loco, ven. Y ya, viene mi entrenador, ¿no? Con la corbata aquí, típico. Y ya, sí, desfajado, despeinado, y bien a gusto. Y ella le digo, no, pues la entrevistadora me está preguntando mi apodo, le digo, ¿cuál es mi apodo? Y ella me dice, ¿cómo se dice orgullo en inglés? Porque tú eres mi orgullo, me dice. Eso. Y ella le digo, ah, pues se dice Pride. Te quiero mucho. Se dice Pride, le digo, y ella voltea con la entrevistadora y dice, He's my Pride, so, he's Luis Pride. Ay, yo le digo, así no se conjugue el verbo, pero está bien. Pero, dime ya. Y ya, pues a partir de ahí, ya sé que será unos cinco años más o menos, es que ya quedó el Luis Pride Escudero. Ok, ah, interesante. Bueno, nos devolvemos un poquito a cuando eras niño, dices, pues en el pueblo. Entonces, ¿eres de rancho? Se podría decir. O eres de rancho. Se podría decir. ¿Qué hacías de niño? ¿Qué jugabas? Andabas con las vacas, con los caballos. Pues mira, mi familia se dedica a la crianza, venta y al sacrificio de ganado. Tanto porcino como vacuno. Y entonces, yo desde niño, a mis tres, cuatro años, que se puede decir que es cuando tengo mis recuerdos más antiguos, pues yo veía cómo trabajaban con los animales. A mí sí me daba como que asquito el acercarme a la sangre, a la carne y todo eso. Pero era algo muy común que yo lo viera, que yo viera cómo trabajaban. De hecho, el cuarto frío lo teníamos ahí mismo en la casa, en un terrenito aparte. Ok. Los trochiles estaban a un lado de la casa. Entonces, ese fue como que mi ambiente de desarrollo. Ya tiempo después, cuando me vine a vivir a Hermosillo, pues tuve que meterme también a trabajar en lo mismo. De hecho, hasta hace dos años dejé de trabajar en ello. Dos o tres años. ¿En qué? ¿En dónde estabas? He estado trabajando con mi familia en ese mismo negocio. ¿De carnicería? En el negocio de carnicería, de compra-venta. ¿Tiene una marca? ¿De una venda? ¿Qué aprovechamos? ¿Le das el comercial o dónde estás? De una venda. Más que una marca, mi familia se dedica a entregar los productos en el mercado municipal de aquí de Hermosillo. Ah, ok. Perfecto. Si compras carne de puerco en el mercado de Hermosillo, a fuerzas has comprado carne de nosotros. Ahí está el comercial. Ahí nomás. Ok, ok. Perfecto. No, pues desde ahí te gusta la sangre, entonces. Sí, desde ahí ya nos vamos al rastro, pero arriba del ring y arriba de la jaula. Ok. Oye, ¿y quién fue? O bueno, más bien, tú empezaste a pelear y todo eso. ¿Te apoyó tu familia? Porque hay familias que no les gusta, ¿no? Que sabes que te van a lastimar o no lo hagas, no tienes futuro. ¿Qué te decía tu familia? Sí, sí hubo apoyo, pero al mismo tiempo estaba el miedo. Por ejemplo, de parte de mi jefa, ella va a las peleas, cuando son aquí, cuando han sido aquí. Ajá. Y la vas a ver que está abajo de la jaula o abajo del ring caminando de un lado para otro. Y ya hasta que se acabe el round, voltea hacia arriba para ver si todavía estoy bien. Ok. Ya que ve que no traigo sangre, que ando bien, se vuelve a voltear y otra vez a esperar a que me baje de la jaula. Ok. Te entiendo, te entiendo. Y por otra parte, pues sí, sí tuve también como que detractores, que yo diría que fue más como por el sentido de intentar desanimarme para cuidarme. Ok. Que me decían, no, no, estás, estás muy, muy grande ya, no, no puedes empezar a los 17 años a pelear cuando hay otros que empiezan a los 10. O de que, pues me veían que tenía una pelea dura y no, ¿para qué te vas a seguir esforzando? Mejor ya salte de eso, no te está dando dinero, porque es una actividad y es un deporte que no está bien pagado. Sí. Es muchísimo más lo que le inviertes a la preparación, a la dieta, a todo eso, que lo que realmente te pagan al bajarte de la jaula. Y alguna vez sí dudaste con las palabras que te dijo alguien. Sí, 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 yo creo que cuando vale la pena que está tan difícil y que tienes a muchas voces, sobre todo a tu círculo cercano, como lo es tu familia, diciéndote, no vale la pena. Llega un momento en el que esas voces entran a tu cabeza y empiezan a circular. Y te empiezas a creer, ¿no? Sí, te empiezas a creer o vas al gimnasio y por esas mismas voces empiezas a sentir que no estás rindiendo, que no estás aprendiendo, que no estás creciendo. Y es cuando empiezas a dudar, pero pues ahí es donde se pone en juego la convicción. Exactamente. Y también, pues si es para ti o no. Claro. Si te desanimaste con unas simples palabras, pues no era para ti a lo mejor, ¿no? Totalmente. ¿Y tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos. ¿Pelean también? Mi hermano no, él tiene 21 años ahorita, él tiene un problema de epilepsia, le daban ataques epilépticos de mazmorro. Ajá. Pero cuando él iba a entrenar conmigo, yo siempre dije, este loco, a pesar de que entró dos años después que yo, yo siempre decía, este loco tiene el mismo nivel que tenía yo hace seis meses. O sea, todo el tiempo como que yo lo sentía como que él estaba casi, casi al mismo nivel que yo, a pesar de haber entrado después. Tenía el talento. Tenía, ajá, tenía el talento, tiraba las patadas más altas, más fuertes. Pues siempre muy duro porque al igual que yo también trabajaba en ese mismo negocio que te digo que te obliga a obtener fuerza. El andar cargando sacos de alimento de 50, 60 kilos a tus 12 años, pues algo, de algo te debe servir, ¿no? Entonces, sí se le veía potencial, pero por el mismo problema de la cabeza, pues mi jefa le dijo, ¿sabes qué? Mejor, ve a entrenar, pero no pelees, calmadito. Y pues mi hermana ya sabes que ahí anda peleando, ¿no? Ella tiene 19 años y ahorita ya trae un récord de tres ganadas, ninguna perdida. Hasta hace menos del año debutó. ¿Profesional? No, semiprofesional. Semiprofesional. Ok. Y, por ejemplo, con el tema ahí de tu hermana, ¿no te da nervios verla pelear? No sientes, digo, malo que lo diga, pero mucha gente lo piensa, pues es mujer, ¿no? Sí, claro. Y a lo mejor te da más cosita que con el hombre, con tu hermano, pues no. Sí, claro, es que si te da pendiente ver, tú que eres maestro de box, te da pendiente ver cuando un alumno tuyo se sube a pelear, no quieres que le pase nada, no quieres que le pase nada a un compañero. Entonces, cuando se trata de un familiar, pues tampoco quieres que le pase nada y menos sabiendo a lo que se está metiendo. Este es un deporte donde el contacto no es opcional. A fuerzas o va a recibir o va a dar, qué bueno cuando pasan estos knockouts de cinco segundos en los cuales te sales limpio, pero realmente las probabilidades son muy pocas de que no recibas daño. Lo más probable es que salgas con algún golpe o lo que sea, pero tú esperas que la preparación que le has dado sea suficiente para que no salga lastimado. ¿Algún consejo que le hayas dado, algunas palabras que recuerdes tú o que ella la recuerde y que te diga, oye, lo que me dijiste me sirvió? Hace poco empezó a tomar la misma, bueno, de hecho desde que empezó a pelear, empezó a tomar el mismo ritual que hago yo al salir a pelear. A ver, ¿cuál es? Platícalo. Pues lo primero que hago yo antes de, ponle 45 minutos antes, pues me voy a una esquinita y me pongo a orar porque pues es importante agradecer por donde estás y es un momento muy emocional en el cual tú sabes que te vas a enfrentar a una persona que se estuvo preparando meses para darte en la torre a ti. Claro. Entonces no vas con cualquiera que hayan sacado, vas con alguien que se preparó específicamente para ti. Y lo que quieres es derrotar. Sí. Y los guantes, por ejemplo, en MMA están diseñados para protegerte a ti los nudillos, no están diseñados para proteger al otro la cara. Son muy delgados. Entonces las patadas también, no se usa protección. Una patada a la quijada, sea en amateur o sea en profesional, te puede terminar la carrera y dejarte muy mal. Sí. Entonces el riesgo realmente es grande. Tú sabes que te estás enfrentando a un peligro real donde la muerte sí es potencial. Claro. Entonces pues vale más, primero que nada, hacer las paces para sentirte tranquilo de que pase lo que pase, ya estás en paz. Después de eso pues voy con mi entrenador, me vendo un poco, calentamos y poquito antes de subir a la jaula, ya que me están poniendo la vaselina, ya que estoy a nada de dar unos pasos hacia arriba, le pido a mi entrenador que me dé dos cachetadas fuertes en la cara. Ok. Porque tú no sabes qué tanto te va a doler el primer golpe hasta que lo sientas. Ok. Y vas con ese miedo de, yo sé que me va a golpear en algún momento, pero qué miedo, cómo va a doler. Entonces, como traes la adrenalina a tope, al sentir esas dos cachetadas, te das cuenta de que no hay dolor. Ni siquiera lo sientes. Entonces tú dices, ok, si estas cachetadas que me acaban de dar, estos golpes que me acaban de dar, fueron completamente insensibilizados por la adrenalina que traigo, no me va a hacer nada aquel güey que me tire un golpe que me alcance a cubrir. Entonces, ya te subes sin miedo a los golpes, aparte de que a tu rival le metes el miedito de qué loco está este vato. Lo intimidas con el que te vea lejos que está haciendo eso, ¿no? Oye, es muy buen tip, ¿no? Que nos estás dando aquí. Muchas gracias. Como se dice en el boxeo, pues entras ya con la quejada caliente, ¿no? Ah, exacto. Entras con la quejada caliente, no te agarran en frío. Entras en lo que decimos como el fight mood. Ok. El modo de pelea, ya listo. Ya listo. Ok, pues buen tip. Entonces tu hermana hace lo mismo. Sí, ha estado haciendo lo mismo también. Le pegan sus cachetadas también. Ajá. No, pero es mujer, ¿cómo le van a pegar? En este deporte, en estos deportes, en boxeo, en boxing, MMA, no se trata de es hombre o es mujer. Aquí somos peleadores todos. Digo, yo lo entiendo también, pero entiendo tus palabras para la gente que a lo mejor no está tan adentrada en estos deportes, de que las mujeres entrenan igual, las mujeres se esfuerzan igual, las mujeres deberían ganar igual, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Llega el día del sparring, ¿y qué pasa? Pones a tu alumna de 65 kilos contra tu alumno de 65 kilos, obviamente a un nivel similar en el cual esté controlado, que ambos aprendan, que no se lastimen, pero al final de cuentas estás enfrentando a un hombre contra una mujer, lo cual es totalmente normal. Sí, 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 sí. Y bueno, pues, yo creo que es uno de los mitos que yo creo que ya se están quitando, pero todavía hay, todavía hay eso de que es mujer. La mujer tiene que ser mujer, también entrena, también está preparada, va contra otra mujer, no pasa nada. Y muchas veces se ve que la mujer le pone una pela al hombre. Sí, claro, por supuesto, y en las peleas, muchas veces las peleas de mujeres son más atractivas, más agresivas todavía que la de los hombres. Dicen que las mujeres sacan todo el coraje, o sea, mientras un hombre está sacando la fuerza, la mujer saca todo el coraje y ahí es donde se prende. Así es. ¿Cuál viene siendo tu mayor motivación, no como peleador, como Luisaldo? Dejar una marca. O sea, siempre desde que empecé ha sido el propósito, el mismo, dejar una marca, dejar una huella. Haga lo que hagas. Haga lo que haga para bien, ¿no? Claro. Por ejemplo, pues cuando comencé con esto de las redes, como bien hablábamos ahorita antes de empezar la entrevista, empezamos con consejos, tú también empezaste con lo mismo. Claro. Porque no estábamos ganando nada. Así es. No había una remuneración, no se nos estaba pagando por dar esos consejos, por dar esas mini clasesitas o esos tips. Pero sabíamos que había gente que lo estaba absorbiendo, sabíamos que había gente a la que lo estaba haciendo útil. Y cuando uno empieza, ni siquiera sabe cómo se gana. Total. Ajá, sí. Ni siquiera sabes cómo monetizar. Yo hasta ahorita no he monetizado un solo peso de TikTok. Tengo 3.2 millones y no he monetizado un solo peso de ahí. Es que aquí en México no se monetiza, tengo entendido. Ajá. Nada más se monetiza en Estados Unidos, Canadá y en Europa. Ahí entras y por las vistas se te paga, aquí en México no. Aquí en México no, sí. Entonces, pues ese fue como que la principal motivación, el saber que estás dejando una huella, que estás dejando una marca. Ver a Racita que toma tus consejos como los consejos que a ti te hubiera gustado tomar cuando ibas empezando. Estamos de acuerdo de que hay cosas que a ti te hubiera gustado haber aprendido en la primera semana, que te hubieran ayudado a tener un crecimiento potencial. Por ejemplo... O que no lo hubieras aprendido con un golpe. Exacto. Que lo hubieras aprendido porque alguien te lo dijo. Sí, que te quedara claro sin la necesidad de salir dañado. Exactamente. Por ejemplo, ahora que lo mencionas, eso de no prenderle un golpe. En el boxeo es muy común escuchar el... Si tiras un golpe, jala el puño. A mí me tomó como dos años entender que no se jala el puño, se jala el hombro. Porque si pegas un recto y jalas el puño, tu cara sigue donde mismo. Pero si pegas un puño y jalas el hombro, estás moviendo por completo tu cuerpo, por lo cual quitas el perfil. Exacto. Imagínate que te hubieran dado ese consejo en tu primera semana, cuántos golpes te hubieras ahorrado. Y fíjate que eso que estás mencionando en algunos cursos, talleres que hemos participado, que hemos hecho de entrenadores, una de las cosas que me quedó muy grave a mí fue eso. Es que el problema son los entrenadores. O sea, el problema de que no haya tanto peleador, de que no haya tanto campeón, no es el peleador, es el entrenador. ¿Qué le dices tú? O sea, ¿qué le dice el entrenador? ¿Qué le estás enseñando? Sí. Y muchas veces es, es que falta apoyo, es que el gobierno, es que esto. No, no, no. No, el problema están los entrenadores. Y me da mucho gusto que tú estés consciente de eso y que para eso estés haciendo los videos. De verdad que te felicito y te lo agradezco y muchos te lo van a agradecer. Tu primer contacto con las artes marciales, ¿cómo fue? Como te mencionaba ahorita, iba a un partido de fútbol con unos amigos. Uno de ellos ya había visto por ahí cerca del barrio el lugar ese donde entrenábamos. Pero yo no conocía nada, no había escuchado nada al respecto. Recuerdo haber visto la película Never Back Down. Cómo no. Y las películas estas de Undisputed, de Yuri Boyka. Esa no la conozco. La otra sí. Bueno, pues recuerdo haberlas visto y yo haber dicho, ah, yo quiero hacer eso. Ok. O veías las películas de Van Damme, las de Jackie Chan, de Bruce Lee y decías, qué macizo un día poder pelear así. Pero pues nunca sé concreto, era como que una idea vaga, ¿no? Entonces, en eso, llego al campo de fútbol, el árbitro nos dice, ¿saben qué? Se retrasó dos horas el partido por X o Y razón. Y me dice un amigo, oye, aquí cerca hay un gimnasio de UFC. No quieres que vayamos a quemar energía un rato. Ok. Y pues morros de 17 años, con la energía a tope. Sí, cómo no. Pues vamos a quemar ahí un ratillo. Fuimos y recuerdo que estaba dando la clase una chica. Y se me hizo extraño porque tenemos esos mismos tabús. Sí. De que, ¿cómo una chica me va a enseñar a pelear? Como, exactamente. Y de repente me puse a ver cómo se aventaba unas patadotas y cómo boxeaba muy bien. El gimnasio ahorita sigue activo. Es un gimnasio que ahorita da clase solo de Lima Lama. Se llama Covarrubias Karate. Pero bueno, ahí fue como que mi primera llegada. Recuerdo que al final también había un maestro hombre de como unos 120 kilos. Yo creo que pesaría. Ok. Es culoso. Al final del entrenamiento, que yo estaba encantado de haber visto y haber aprendido técnicas que no me imaginaba. Que ahorita se me hacen muy básicas. Uno, dos, patada, uno, dos. Sí, ya te hace natural. Sí, claro. Los básicos. Pero pues yo que no tenía conocimiento de ese mundo, se me hacía algo increíble. Entonces, termina el entrenamiento. Éramos como ocho nuevos que habíamos ido ese día. Y el instructor este que te menciono, nos pone contra la pared y nos dice. A ver, ¿quiénes de ustedes quieren seguir viniendo? Como que muy exclusivo el rollo. Y todos levantamos la mano. Bueno, pues levanten las manos, pegados a la pared, manos arriba. ¿Y cuántos años tienes? No, pues 15. Pierro. 15 golpes al estómago. Ok. Tras, tras, tras. Después corrieron a ese maestro porque pues no es muy correcto. Ajá. Sí, sí, sí. Pero bueno. Esa fue como que mi primer vista ahí. A mí me preguntaron. No, pues 17. Ya que había visto que le había pegado a los otros. Tengo 12. Le había dicho yo. Me pegó los 17 golpes. Estoy tirado en el suelo con las lágrimas a punto de salir. Ah, o sea, eran golpes de verdad. No, de verdad. O sea, no para fortalecer, eran golpes de dolor. Ajá. Dolorosos que probablemente puedan cumplir también la función de fortalecer. Pero a final de cuentas. Bueno, es que hay que empezar gradualmente, ¿no? Sí. Pero a final de cuentas era como para ver el valor que tenías de seguir ahí después de haber aguantado. ¿Quién quiere realmente? Exacto. Ok. ¿Quién valía la pena según esto? Ok. Entonces, yo a pesar de que fue algo doloroso, dije, esto me encanta. Ok. Al día siguiente volví a ir y veo que los otros compañeros que hicieron el primer tryout no fueron. Ya como que ya no les gustó esa pela, pero pues a mí sí me encantó. Ah, bien. Seguí yendo. Recuerdo que ese día veo que ahora el que estaba de entrenador es bombero. En ese momento pesaba 43 kilos él. Ah, ok. Es muy delgado, muy chico. Y fue mi primer maestro de MMA en sí ya. Ok. Y lo veo que nos está gritando a todos. Me acuerdo que estaba chiquito, flaquito, con un mohack. Y nos empieza a decir, a ver hijos de su acaya ya, pónganse a hacer tantas lagartijas, tantas sentadillas. Y mientras estamos haciendo las lagartijas nos pasa por un lado pateándonos las costillas. Y de que más duro, más fuerte, agarra un palo. Y a otros de que en los brazos así bien duro, ¿no? Sí, estuvo durísimo. Y ya le pregunto a alguien que tenía a un lado, ¿y este güey por qué nos está gritando tanto? Cállate, me dice, es el entrenador. El flaquito este. Sí, pues lo mismo, rompiendo tabúes desde la primera semana. Cómo una mujer nos iba a estar dando clases y cómo un entrenador de 43 kilos nos iba a estar gritando. Y a final de cuentas aprendimos mucho a base de ello. Y fue como que en una semana rompimos los tabúes de cómo una mujer puede ser una excelente maestra. Y de cómo un hombre de 40 y tantos kilos te puede enseñar tanto, pues. Entonces, se empezaron a romper como que los tabúes. Me empezó a gustar más esa ampliación mental que te mencionaba al principio. Y pues ahí seguimos aprendiendo un buen rato. Te voy a comentar algo y me gustaría que lo platicaras tú. Cómo lo ves desde el punto de vista de un peleador y que ya tienes experiencia en todo esto. La vez que me tocó a mí ir a hacer una transmisión en un evento de MMA. Yo tenía una idea diferente a los peleadores. Porque se ve muy agresivo, se ve como que se odian, como que hay mucha violencia, se puede decir. Y al momento de ir a este evento, vi que eras totalmente diferente. Que había mucho respeto entre compañeros, entre rivales, entre escuelas rivales. Me sorprendió y me quitó esa idea que yo tenía. Que aquí se odian, decía yo. Aquí se quieren matar, ¿no? ¿Tú cómo ves ese respeto, esa disciplina que tienen los peleadores y las escuelas de MMA? Al final de cuentas, las siglas de MMA significan Mixed Martial Arts. Artes Marciales Mixtas. Y tenemos que partir desde ese punto. No somos peleadores. O sea, sí, deportivamente lo somos. Pero al final de cuentas, la realidad es que somos artistas marciales. Y es hacia lo que tenemos que ir. El arte marcial se basa en disciplina y respeto. Los golpes y todo eso viene después. Y como siempre decimos, paz en la tierra, guerra en la jaula. No pasa nada. Al final de cuentas, somos dos deportistas en busca del mismo sueño. Obviamente hay momentos en los cuales te calientas porque ya sea que quieres vender la pelea y te empiezas a decir de cosas abajo. O ya sea porque recibes algún golpe bueno arriba y pues eso te prende. Y ahí entra también. Yo me refiero a abajo de la jaula. No, no. Abajo de la jaula, al final de cuentas, todos somos deportistas. Es muy bueno hacer también amistades de ese tipo. Me imagino que viste que habían unos gimnasios de Guaymas y otros gimnasios de Hermosillo. Y llegaban y todos camareándose. Todos, todos. Incluso los que iban a pelear. Los que iban a pelear y saludando al entrenador del contra el que iban a pelear. Y digo, es muy difícil no comparar con el boxeo. O por lo menos en mi caso, porque yo estoy ahí en el boxeo. Y es difícil no compararlo. Y mucha gente también lo compara. Que ahorita vamos a hablar un poquito también de eso, ¿no? Sí. Pero me sorprendí porque se vio más unidad. Y tengo que decirlo. Se vio más unidad, se vio más respeto, más disciplina que en los eventos de boxeo que yo iba. Que yo voy, ¿no? Yo pensé que iba a ser al revés. Creo yo que eso pasa mucho. Porque al manejarte de esa manera, como que con ese respeto y con ese compañerismo. Te abres la puerta de en algún momento, digamos, yo voy a Guaymas. Tener un gimnasio al cual acudir. Ok. Y de preferencia, pues, llevarme bien con esos otros peleadores o con esos otros maestros. No como por conveniencia, sino porque al final de cuentas es algo muy bueno para ambos. Puede ser que yo tenga un mejor grado de jiu-jitsu y el otro peleador tenga un mejor grado de kickboxing o de boxeo. Y al final de cuentas, el poder compartir eso en el momento en el que él venga o yo vaya. Eso es algo muy bueno. Sirve que los dos aprendemos. De otra manera, si empezamos a odiarnos o portarnos de una manera altanera desde abajo, no cerramos las puertas solos. Claro, por supuesto. Y imagínate que pase algo con tu entrenador, con tu escuela, te salgas de ahí y estás peleado con todos. No tendrías a dónde ir. Exactamente. Me gusta tu forma de ver las cosas y para los que van a ver esto, que lo vean de esa manera. Que aquí no es pleito, es un deporte y hay que verlo de esa manera. Ahora sí, como peleador, ¿tu récord? En MMA amateur y semiprofesional llegué hasta las 23 victorias y fueron 3 derrotas y 2 sin resultado. Ahí sí, yo creo que las últimas 8 peleas que gané no pasaron del segundo round. Probablemente las últimas 5 se acabaron en el primero. En profesional llevo 2 ganadas, 2 perdidas, contando también kickboxing. Tengo ahí una próxima pelea pendiente para UWC, que es el semillero de UFC. Ahora sí que es la empresa más grande mundialmente. Y próximamente pues tengo eventos de boxeo profesional, exhibiciones de kickboxing y pues ahí un desastre. Tienes muchos eventos por delante. ¿Tuviste un campeonato Ironman? Sí, un par. Estuve yendo a... A ver, platícanos de eso. El Ironman, para quienes no lo conocen, es un evento internacional que se hace ya sea en San Carlos o en Puerto Peñascos. De hecho, el... Puerto Peñascos, ¿eh? Puerto Peñascos. Es otro. Sí, es otro. El creador viene siendo mi maestro, Luis Gutiérrez. También otros lo conocen como el Topo, pero... Sí, yo creo que todos lo conocemos ahí. Sí, pues él es el creador y organizador del evento, pero al final de cuentas vienen escuelas de Estados Unidos, muchas veces vienen de otros países como Costa Rica. Sí, sí es un evento ya muy internacional, ya bastante conocido, en el cual puedes competir en karate en todas sus presentaciones, kickboxing, grappling, MMA. Ah, el grappling es una combinación de lucha, judo, jiu-jitsu, todas estas artes marciales de suelo, de agarre. Ok. Bueno, pues puedes competir en todas ellas, y no solamente en una, sino que tomas tu boleto, tu entrada, y ahí tú pones, quiero competir en tal, 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 tal. Ah, ok, es lo que te iba a preguntar, o sea, una es competir usando todas, que puedas hacer todas, y otra es competir unas en específico. Ajá. Ah, sí, ah, ok. O sea, hay como unos ocho pisos, yo creo, diferentes. Ok. O sea, hay ocho tatamis, en el cual, en uno se está llevando a cabo una competencia, en otro se está llevando otra. Ok. ¿Y tú cuál participaste? Yo, yo me aventé el tiro en karate, después de eso, pues me bajo de pelear, y me llaman de que Luis Escudero a kickboxing, ay, voy a kickboxing. Ok. Me doy el tiro de kickboxing, y Luis Escudero a grappling, ay, voy a grappling. Órale. Pero. Pero inmediatamente después de pelear. Sí, inmediatamente. Y es un torneo. Bueno, entonces, no se maneja esto de una sola pelea por... Si, pasas a la siguiente ronda. Pasas a la siguiente. Ok. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó aventarme como tres tiros de kickboxing, como cuatro de grappling. Otros tres de karate, o sea, en el mismo momento. En cuanto te bajabas de uno, luego te llamaban a la siguiente. Órale. No, pues estuvo, estuvo bastante bueno. ¿Tú te has traído el cinturón, hombre, para tenerlo aquí? Pues ahorita tengo dos cinturones, que es uno de MMA de 145 libras y otro de grappling. Tenía otro de 135 libras, pero ya se lo llevaron. Se lo llevó el buen Oscar. Ahí le mandamos un saludo por quitarnos la colección. Eso. Pero ya, pues me tocó, aquí afortunadamente pude ganar los cinturones tanto de 145 como de 135 libras, ahí de las dos divisiones. Ok, ok. Pues te voy a comprometer antes de seguir con la preguntita, los temas que traía aquí, ¿no? Así como estuvo con el podcast de Roberto, MSTAT, con Brandon Moreno. Si eres campeón del mundo, tienes que venir para acá, ¿eh? Sí, aquí voy a poner el cinturón. Y aquí vas a dar el cinturón. Aquí ya está comprometido. ¿Cuál es tu especialidad de pelea? Uf, mi especialidad de pelea yo diría que es la que no es del otro. Siempre hacemos un análisis del rival. Esto es algo que, es un lujito, digamos, que te puedes dar cuando tienes cierto nivel, digamos, competitivo, tanto arriba como abajo. Las tres artes marciales que yo diría que son las básicas, son para la pelea de pie, tendrías que tener una base ya sea de kickboxing, muay thai o boxeo. Escoger alguna de esas. Después vamos al intermedio, que es para la lucha contra la reja o el cómo llevar la pelea al suelo. Que ahí yo creo que lo mejor de lo mejor es la lucha, la lucha olímpica. Y pues ya estando en el suelo, ahora tienes que tener un arte marcial de control en el suelo y aparte de sometimiento. Que lo mejor de lo mejor es el jiu-jitsu brasileño. Entonces, ahorita pues soy cinta negra de kickboxing y tengo, también soy cinta morada de jiu-jitsu brasileño. Son, ahora sí que para el jiu-jitsu es el arte marcial en el cual más años necesitas para avanzar de grados. Aproximadamente son como unos 7 años yo creo lo que se necesita para la cinta morada. Que pues es la que ahorita ostento. Y pues en la pelea de pie es algo que aparte de que se me ha dado, pues me gusta bastante. Me gusta mucho el intercambio y no le saco, diría que tengo una buena quijada. Ahí mi morrita es la única que me ha puesto a ver estrellitas. Eso. Y entonces... Estamos hablando de las peleas. Sí, sí, estamos hablando. Ah, bueno, muy bien. Entonces diría que mi especialidad va a ser después de analizar al oponente. Ahí en base a eso hacemos la siguiente estrategia. Ok, ok, pues excelente respuesta, ¿no? Y platícame cómo fue tu primera pelea, qué sentiste. Más que nada lo que hiciste arriba, ¿en qué sentiste? ¿Cómo te avisaron, te preguntaron? Yo me acuerdo que para esa pelea estuve entrenando como unas 3 horas diarias. Que a lo mejor ya profesionalmente no es mucho, pero en amateur y para debutar sí ya marca. Pero te avisaron, te dijeron, o sea, que esta fecha va a ser. Sí, me avisaron como a los 4 meses después de haber comenzado a entrenar. Se podría decir que fue un debut algo rápido. Sí. Desde 0 a 4 meses ya estaba peleando. Y pues sí sentía como que los nervios, los mismos nervios que siento ahora son los que sentía antes. Realmente la raza que te pregunta, oye, ¿cómo me quito los nervios o cómo me quito el miedo? No vas a poder. Y si un día se te quitan, perdiste la pasión, retírate mejor. Sí, sí, sí. Entonces, pues sentía los nervios, el miedo. Cuando me dieron los guantes no sabía ni cómo ponérmelos. Estaba de que metiendo el pulgar donde iba el miñique. Yo, ¿qué hago? Y ya de repente me llaman, que Luis Escudero, al ring. En ese momento. La piernita. Sí, lo estaba sentando. En ese momento peleábamos en ring, el MMA. Ajá. En la famosa cancha 4. En la canchita, ¿cómo no? La mítica. La mítica canchita 4. Me acuerdo que la lona estaba incompleta y le pusieron como que una alfombra. Era un horror pelear allí. Te ibas al suelo y raspabas las rodillas, raspabas la espalda y salías todo aruñado. Pero a nosotros nos valía. Me acuerdo que en esa pelea me di cuenta del desgaste que realmente es tan diferente en una pelea que en un entrenamiento. Está muy fácil pegarle al saco. El saco no te responde. Está bien darle al sparring, pero si tú le dices al sparring, hey, bájale tantito. Sí, calma. Pues se calma. Pero en una pelea en la cual estás peleando. La tensión te hace que te canses más también. Empezar a controlar esa respiración. Yo creo que la primer pelea fue la mejor experiencia. Porque es de donde más aprendes. Aprendes de todos tus errores que tuviste ahí. Y la raza que dice, qué bien peleé. Esa raza no va a crecer. Necesitas, a pesar de haber dado tu mejor pelea. A pesar de haberte lucido y salir perfecto. Decir, qué mal hice esto. Ver tus detallitos. La autocrítica. Ser tu peor crítico. Ok. Entonces, en esa pelea pues sí estuve muy nervioso. Tenía 17 años, como te digo. Y la finalización fue que en un momento nos vamos al piso. Le meto una combinación. El morro cae. Y yo me lo voy encima. Y le hago una llave de brazo. Cuando estoy haciendo la llave de brazo. Yo veo como los huesitos de aquí del codo. Empiezan como que a brotar encima de la piel. Ok. Y le digo al referi. Creo que le estoy rompiendo el brazo. Y el referi lo voltea a ver. Y te rindes, le dice. Y el otro no. Yo creo que por la adrenalina no sentí el dolor. No sé qué sería. Ya lo voltea a ver. Y el orgullo también. Perdón. Le digo. Le quiero el brazo. Ok. Bueno. Luxo. Le luxo el brazo. Y fue un poquito traumatizante también al bajarme de ahí. El pensar. Le acabo de luxar el brazo a una persona de mi edad. Y mi mamá diciéndome que. Ya por favor. No quiero que hagas esto. Ya peleaste. Ya retírate. Sí. Pues viendo lo que yo le acababa de hacer al otro. Le dio más miedo de que me lo hicieran. Ah. Tu mamá va a favor verte. ¿Sabes? Ok. Yo creo que me habrá tomado como unas 10 peleas. El tomar ese. Ese instinto de finalizar. Porque yo me acuerdo que al principio. Aunque estuviera peleando. Tiraba las llaves. O tiraba los golpes. Apenas a ser suficientes. Pero te das cuenta de que. Si por ejemplo. Tiro una llave. Nada más. Como que a cerrar. Pero no a finalizarlo. No a romper. No con la intención de romper. Puede ser que esa persona lo resista. Y al siguiente round. Sea él quien te quiebre a ti. Exactamente. Porque a lo mejor el rival. Él sí quiere lastimarte. Él sí quiere romper. Sí. Claro. Claro. Entonces. Es que. Es parte de. Pues ni modo. Sí. O que te quiebre a ti. O tú quebrar. O en el boxeo. Realmente. Tu oponente nunca te va a tirar como de. Le voy a pegar. Pero no a lastimarlo. No. Jamás. Te quiere sacar la cabeza. Sí. 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 De acuerdo. Pues tú. Yo no conozco. Bueno. Sí conozco. Pero un boxeador. Un peleador. Siempre se tiene que subir a ganar. Sí. Siempre se tiene que subir a ganar. Es lo que estaba platicando. Fíjate. El día de ayer. Nada más te comento así rapidito. De los nervios. No. Todos. Todos sentimos nervios. Todos los peleadores. Los únicos que no sienten nervios a subir. Son los que están arreglados. Sí. El que va a perder. El que se va a perder. El que sí hay. ¿No? Y eso no tengo ningún problema en decirlo. Hay muchos que se suben a perder. Y ya les pagaron antes de subir. Los llamados peleadores flanes. Pues sí. 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 O sea. Los que a eso se dedican. Sí. Entonces. Esos no van con nervios. Ya saben que en segundo round se van a tirar. Sí. No pasa nada. Pero pues. Eso ya es otro cuento. ¿No? Sí. Que no debería existir. Un saludo para Jorge Kawachi. Sí. Porque de seguro ve el podcast. Siempre me manda mensaje y todo. Hago una pregunta. Pues es un poquito polémica. Y un poquito incómoda para muchos. Yo te veo que eres una persona muy consciente. No creo que te incomode. Hay muchos artistas marciales. Taekwondo In. Hablando de eso. Que consideran que el MMA no es artista marcial. Ajá. ¿Por qué? Porque si tú inicias entrenando vale todo MMA. No hay como un. No hay una cinta de MMA. No hay un rango. No hay algo que estructure. Y de esa manera. Entonces. Hay artistas marciales. Que dicen. Es que las artes marciales mixtas. No son artes marciales. ¿Tú cómo ves esas opiniones? Mira. Se puede dividir. Porque. Por ejemplo. Si vas a hacer artes marciales mixtas. Lo más correcto. Y como debería ser. Es que. Tengas una base marcial. Por ejemplo. Como te decía. Yo tengo. Ya tengas un grado. Ajá. Yo tengo mis grados de kickboxing. Tengo mis grados de Jiu Jitsu brasileño. O de karate. Pero eso es. Porque mis entrenadores. Tienen esa base. Mis dos. Los dos entrenadores que he tenido. Son cintas negras de karate. Son cintas negras de Jiu Jitsu brasileño. Y por lo tanto. A mí también. Me imparten. Ese arte marcial. Como una base. Y después. Ya viene. El cómo evolucionarlo. Hacia el MMA. Eso está. Está bastante bien. El. Tener una base. Como arte marcial. Para que en ese momento. Se has considerado también. Un artista marcial. Pero si entras a MMA. Desde nada. Desde cero. Desde cero. Ajá. A hacer solo MMA. A hacer solo pelea. A. Y. Y. Ya viene la clase de. De Jiu Jitsu brasileño. Puro. Y no te quedas. Viene la clase de boxeo puro. Y no te quedas. Claro. O viene la clase de. De cualquier arte marcial. Taekwondo. Lo que sea. Y no te quedas. Porque tú solamente. Eres un peleador. Y nada más. Eres un mixto. Pues no eres un artista marcial. Ok. Te quedas solamente. Con la última M. Ok. Pues ahí está la respuesta. Perfecto. ¿No? Y mucha gente. Todavía. ¿No? Piensan que. Es pura violencia. O sea. A mí me han dicho. Incluso con el boxeo. ¿No? Que es pura violencia. Pero yo he escuchado más. Con. En. En las artes marciales mixtas. Que es pura violencia. Yo no llevaría a mi hijo. Yo no llevaría a mi hija. Ok. A que practicar eso. Porque es violencia. O sea. ¿Qué le responderías a esa persona? Antes que nada. Eso de. Sobrellevar a tu hijo. Y eso. Recordemos que la base de las artes marciales es la disciplina y el respeto. ¿Quieres que tus hijos sean disciplinados y respetuosos? Llévalos ahí. Ajá. ¿Quieres que tus hijos sean. Tengan como base el esfuerzo, la dedicación? Encuentra un lugar de artes marciales en el cual esto sea algo que se enseñe. Entonces. Esa sería como que mi respuesta hacia tus hijos. Sobre lo de que es violencia. Este es un deporte de contacto. Es un deporte en el cual se están enfrentando dos personas. Es como haciendo una misma analogía. El fútbol son personas corriendo tras de un balón. Y hubo un jugador corriendo detrás de esos otros 22. El árbitro. Haciendo alevosía hacia eso. Bueno. Si lo ves de esa manera tan superficial. Podrás ver que ningún deporte es más otra cosa que algo sin sentido. Pero si te pones a verlo como el esfuerzo que se pone en cada entrenamiento. Como el aprendizaje que adquieres durante el entrenamiento. Durante el proceso de preparación. Y todavía durante la pelea. Porque aún en la pelea sigues aprendiendo. Deja de convertirse en solo violencia. Se convierte en un panorama más amplio. Excelente. Mira. Te voy a hacer una pregunta. De seguro que te la han hecho. A mí también. A muchos boxeadores. A muchos peleadores. En mi caso. Y en lo que he preguntado. Es como que. Ay. Molesta. Tediosa. No sé. Pero como a todo el mundo le gusta esa pregunta. Por eso te la voy a hacer. Ok. ¿Te has peleado alguna vez en la calle? Sí. A ver. Platícame. Mira. ¿Cuál quieres? La del bully. A ver. Échale. Mira. Yo tuve un bully en la secundaria. Y parte de la prepa. Yo empecé a entrenar cuando ya estaba en la prepa. Ajá. Y a mí siempre me decían de que pues no hagas caso. Si no es necesario no te pelees. Cosa que es algo que hasta el día de hoy ya siendo peleador. Les aconsejo. Eviten por completo el confrontamiento. Claro. Bueno. Este bully. Digamos. Porque realmente no me golpeaba. No me quitaba dinero. No nada. Simplemente como era de mi misma colonia. Cuando yo pasaba por la calle. Si él estaba ahí. Me empezaba a gritar de cosas. O de que me quería seguir. O cositas así. Más que bully. Sí. Intimidar. Acosar. Ok. Entonces. Un día yo iba camino a mi casa. En mi casa yo tenía tatamis y todo el equipo para dar clases. De repente iban los vecinitos ahí. Yo les daba clases. O racita ahí. Pues niños. Yo pues con gusto les daba clases. Entonces yo ahí tenía todo el equipo. Iba camino hacia dar una clase de hecho. Y en eso me intercepta este loco por atrás. Y yo siento los pasos de él. Como que ya viene listo para darme un golpe. Y cuando veo que el golpe está cerca. Le digo. Y el morro se me queda viendo. Nunca. Jamás. Le había respondido. Siempre me decía. De que. Hay un tiro tú y yo. Y que no sé qué. Y yo todo el tiempo de. No. Fíjate cosas. Todo bien. No. Tú me ganas. Tú me ganas. Déjalo así. A pesar de que yo ya peleaba. Yo era él. No. Tú me ganas. Está bien. Quédate con esa idea. Entonces. En ese momento. Pues ya. Sí. Me sacó mucho de quicio. Y le dije. Sabes que. En mi casa tengo guantes. Tengo el piso. Está todo listo. Nos aventamos un round. Tú y yo. Si tantas ganas tienes de pelearte conmigo. Si me ganas. Me ganaste. Y ahí quedó. Si te gano yo. Pues te gané. Y ya. Ahí quedó. Y se acabó. Cada quien por su camino. Y dejas de molestarme. Y pues yo no me meto contigo ni nada. Le dije. Y el morro se la cree. Y Simón. Ahorita vas a ver. Y que no sé qué. Estábamos a dos cuadras de mi casa. Y él no entrenaba. Él no entrenaba. Era. Ajá. Él. Presumía que le pegaba a todos en el barrio. Y puras de esas. El típico. Todos conocemos al que le ha pegado a todo el mundo. Entonces. Los que. Los que entrenamos. Conocemos la frase. Yo no soy boxeador. Yo soy peleador callejero. O que te preguntan. Si te peleas con un cholo. ¿Quién gana? Ay. ¿Por qué? Con un vaso peleonero en la calle. Yo creo que si te pega. Sí, sí. Ay por favor. Pero bueno. Ah bueno. Continuando. Pues llega a mi casa. Ahí conmigo. Le pongo los guantes. Y le digo a uno de mis alumnos. Ponle tres minutos al reloj. Y avísame cuando falten diez segundos. Sin entrenar tres minutos. Y avísame cuando falten diez segundos. Ah bueno. Pone el reloj. Inicia. Era todo. Era kickboxing. O sea que valían patadas. Un pleito. Un pleito. Un pleito pero con guantes de box. Controlado. Y. Fueron dos minutos cincuenta. En los cuales me estuvo tirando con todo. Me tiraba a la cara. Me tiraba patadas. La típica patada. La nalga. Porque no saben patear. Y. Punterón el punterón. Sí. Y yo pues me cubría con los codos. Me cubría con las rodillas. De manera que patada que me tiraba. Patada que a él le dolía. Porque me cubría. Yo sabiéndome cubrir. Y contraatacar pues. Pero no hice nada en esos. En esos dos minutos cincuenta. Cuando mi alumno me dice. Faltan diez segundos. Es ahí donde ya. Ahora voy yo. Lo veo que. Que viene caminando hacia mí. Y lo intercepto con una patada. Aquí atracito de la oreja. Cayó bien sabroso. Se levanta. Y me dice mi alumno. Quedan ocho segundos. Y otra vez viene encima. Y lo pateo barriéndole las dos piernas. Y cae de nalgas. Y se levanta enojado. Y mi alumno. Tres segundos. Y como que me brinca. Darme un súper sabanazo. Y lo intercepto en el aire. Con una patada al hígado. Tronaron las costillas. En serio. Yo sentí en mi talón. Como algo se rompía. Ya el morro cae sin aire. Sus sueños y esperanzas. Claro. Su ego. Y veo como el morro está. Mi bully. Está tirado en el suelo. Agarrándose las costillas. Haciendo cebolita. Aquí. Punto. Para explicar algo. Los golpes al hígado. No son golpes que te duelan. Porque te duele el hígado. Es un golpe. Que causa un daño. En el cual. Tu hígado rebota. Tus órganos rebotan. Y eso causa. Un dolor. Indescriptible. Muy parecido. A cuando te dan un golpe bajo. En el cual te haces bolita. Pero no para cubrirte. O sobarte. Sino que tu mismo cuerpo. Te obliga a hacerte bolita. Y no te puedes estirar. Se te duelen las piernas. Ajá. Bueno. Total. Él está tirado de esa manera. Como 10 minutos. Yo sigo dando la clase. Estoy dando la clase. Y él está a un lado tirado. Ok. En eso le llaman. No se recuperaba. No se recuperaba. Le llaman por teléfono. Veo que dice mamá en el teléfono. Que ahí lo tenía ahí tirado. Y antes de que lo agarre. Lo agarro yo. Y le contesto. Y la mamá. Bueno. Y yo. Sí. ¿Qué pasó señora? ¿Quién eres? ¿Dónde está mi hija? Que no sé qué. No. Aquí está tirado. Es que. Se quiso pelear conmigo. Y pues lo noqueé. Pero ahí está. Todavía lo humillaste. Todavía que le pegaste lo humillaste. Le paso su mensaje. No. Pásamelo. Y le contesta. ¿Qué pasó mamá? No. Todo bien. Al rato llego. No pasa nada. Ahí quedó. El morro cuando se alcanza a levantar. Me choca la mano. Y todo bien. Nos dimos. Me dice. Nos dimos. Y yo. Sí. Está bueno. Casi me gana. Sí. Casi. Tuviste así en oquearme. Se va. Y a los meses. Me lo encuentro atendiendo una gasolinera. Y me saluda muy bien. ¿De qué? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? A ver cuándo nos damos otro tren. Cuando me quieras invitar a entrenar. Y por eso. Pero pues. Así fue como se resolvió. Digamos. En un tiro callejero. Afuera de mi casa. Con un bully. Ok. Sí. Y para todos esos. Que hacen esa pregunta. Si te peleas con uno que pelea en la calle. Con un cholo. No hay un entrenamiento. No hay una técnica. O sea. No tiene punto de comparación. Es como si. Yo siempre le pongo ese ejemplo. Ay. ¿Sabes qué? Hay un muchacho en mi cuadra. Que es muy rápido. A ver. Ponle una competencia con los corredores. O sea. No le va a ganar a ninguno. Pues. Porque no tiene entrenamiento. O sea. Absolutamente nada. Entonces. Para mí. Es una tontería esa pregunta. ¿No? Mira. El primer consejo es. Evítalo a toda costa. Sí. Sí. No sabes. No sabes si el malandro traiga algún arma. No sabes si trae cuchillo. No sabes. Qué trae. No sabes si viene con gente detrás. No sabes si te va a salir alguien por detrás de un carro. Hay muchos puntos los cuales tienes que tomar en consideración. Primero que nada. El espacio. Tener una salida de escape rápida. El no sentirte acorralado. No ponerte nunca contra la pared. Todo eso pues son cositas aparte. ¿No? Pero en una pelea digamos en línea de el peleador callejero contra el artista marcial o boxeador sin objetos. Sin cuchillos. Sin piedra. Tal cual. Un tiro a golpes. No te dura 10 segundos. No. Yo sé. Tú como boxeador tienes una reacción mucho más rápida. Sabes pegar. Sabes dónde. Sabes contraatacar. Tú sabes que en cuanto él te baje tantito la mano se le acabó la historia. Y yo como peleador de MMA sé perfecto que lo puedo derribar y va a caer sin aire. Sé cómo puedo tirar una finta arriba para que suba las manos, ir a sus piernas, levantarlo y pegarle un costalazo que no se levante hasta mañana. Realmente no tiene nada que hacer. Y eso es algo que la gente también dice de que oye pero es que en la calle no hay reglas. Y pues tú eres peleador o eres boxeador y pues ni modo de que pelees con tus reglas. Pues no. Si la otra persona no las va a seguir ¿por qué yo las voy a seguir? Claro. Por supuesto. Y obviamente siempre buscando la salida ¿no? Evitar el confrontamiento. Si ya no es opcional pues terminas, finalizas rápido y te vas. No te quedas ahí esperando a ver qué más va a pasar. Claro, claro. Ni a que se levante para volverle a pegar. Sí. Pero la incógnita se resuelve así. Un peleador callejero sin preparación jamás va a ser comparable con un boxeador profesional o con un peleador profesional. No hay punto de equilibrio. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Y qué opinas hablando de esto del boxeo de MMA? Las peleas que se hacen en MMA, un peleador de MMA con un boxeador. ¿Crees que es show? ¿Crees que de verdad? Mira, estuvo la pelea más popular yo creo que fue la de Mayweather contra McGregor. Claro. Fue un circo. No nos hagamos locos. Analicémoslo con la cabeza fría. Estuvieron haciendo ruedas de prensa por todo el mundo. Estuvieron montando unos shows a los cuales Mayweather jamás se hubiera prestado si no le hubiera convenido. Todos recordamos aquel clip. Un genio. Recordemos aquel clip en el cual McGregor le soba la cabeza a Mayweather. ¿Tú crees que Mayweather si hubiera prestado eso? Los guardias nunca hubieran permitido eso. Pero tenían que vender la pelea. ¿Y qué pasó? Que al final se abrazan muy a gusto. Me acuerdo que McGregor ganó los primeros cuatro rounds. Y todos de ¿Cómo es posible que esté ganando? Pues porque obviamente está arreglado para darle la credibilidad. Pero al final se abrazan, se felicitan. McGregor se va con 100 millones de dólares. Y Mayweather se van con 300 millones de dólares. Reportados hasta ese momento. Porque obviamente ganaron mucho más. Pero de puro salario se fueron con eso. Es un negociazo. Pero hay otras peleas en las cuales. Por ejemplo estuvo la de Tyron Woodley contra Jake Paul. Creo yo que sí se arregla la tiradera. Pero que es un enfrentamiento real. Pero Jake Paul no es peleador. No, no es peleador. Pero es boxeador. Que no ha peleado con boxeadores. Yo no lo considero boxeador. Yo tampoco. Pero al final de cuentas. Se está desenvolviendo en el boxeo profesional. Y tiene cuatro peleas profesionales de boxeo. O sea legalmente sí es boxeador. Exacto. Legalmente tiene el nombre de boxeador profesional. Pero nunca se ha enfrentado a un boxeador. Se ha enfrentado a un basquetbolista. A un ex peleador de MMA. Se ha retirado con la cadera recién operada. Que fue este vato. No me acuerdo de su nombre. Pero pelo chino. Y luego tuvo dos peleas contra Tyron Woodley. Que es un peleador que ya venía de 25 rounds perdidos consecutivos en MMA. Estás hablando de un peleador que venía con una decadencia pero absoluta. Y que se definía por su lucha. Es como si yo soy muy bueno en damas chinas. Y tú que eres campeón mundial de ajedrez. Me retas a un juego de ajedrez. Obviamente no voy a saber qué hacer. Entonces digamos que sí son peleas reales. Pero detrás del papel yo diría que están arregladas en cuanto al guión de cómo venderla. Pero no ha arreglado el resultado. Aunque es un resultado muy obvio. Sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Si un peleador se va a la jaula. Un boxeador se va a la jaula. Ajá. No, no hay oportunidad. Yo pienso que no hay oportunidad. Imagínate ahora haciendo una pelea realista. De si Mayweather se metiera a la jaula ahora contra McGregor. No, no tiene oportunidad. Pero real. O sea, haciéndolo real no tendría oportunidad. No, no para nada. Haciéndolo arreglado, pues ya veré. Se va a la tarjeta. Sí, sí, claro. Totalmente de acuerdo. Vamos a... Bueno. Oye, aguanto un paréntesis. Yo voy a hacer una pelea de boxeo. Ok. Y aparte voy a hacer un, digamos, show. Una exhibición en la cual voy a hacer boxeo. Luego kickboxing. Muy bien. Y luego MMA en España. Ok, ¿cuándo es? ¿Para qué hacemos pendientes? La de boxeo va a ser el 12 de noviembre. Y de hecho se acaba de consolidar que también va a pelear el Terrible Morales. Ok. Va a ser en Ciudad de México. Yo voy a pelear contra otro influencer que le dicen el chico Gucci. A lo mejor ahí lo habrán escuchado algunos de los seguidores. Ahorita vamos con ese tema. Ahorita vamos con ese tema. Esa va a ser el 12 de noviembre. Y esperamos antes de finalizar el año nos vamos a España. Con otro tiro que ya tiene como un año cocinándose contra un español. Rubén Rondón se llama. Campeón mundial de Muay Thai amateur. Y con él va a ser un round de boxeo. Si sobrevivimos y llegamos al segundo, uno de kickboxing. Y si se llega al tercero, de MMA. Perfecto, perfecto. Pues ahí está para estar pendientes. Supongo que lo vas a estar anunciando en tus redes sociales. Sí, totalmente. Ah bueno, pues vamos ahora sí a la parte de que eres un influencer. Ok. Ya estuvimos hablando de ti, de tu vida, como empezaste en las artes marciales, las peleas. Sí. Pero también eres un influencer, ¿no? Pues dicen. No, así lo eres. ¿Cómo te ha ayudado? ¿Cómo te ha ayudado? Este video es patrocinado por Villar El Cairo. El mejor ambiente para venir a divertirte. La cerveza más helada, comida recién hecha. Y las mejores promociones solo en Villar El Cairo. Monteverde número 197, casi esquina con Mendoza. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle like y compartir. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Gracias, nos vemos después. Adiós.